...tucumano, ¿eh? Cayó. 12 años gobernador de la provincia de Tucumán. Todopoderoso, amo y señor de la provincia de Tucumán. 8 años senador nacional por la provincia de Tucumán. Dueño de 75 inmuebles en todo el país. Hay que tener 75 inmuebles, ¿no? ¿Para qué, aparte? Dueño de 22 millones de dólares, según su última declaración jurada. Multimillonario, y sobre todo un protegido del poder político. Mirá. El señor gobernador de la provincia de Tucumán hará entrega de un presente a la señora presidenta de la nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, el cual consta de un jarrón antiguo con reproducción de la casa histórica de Tucumán en Alpaca, en su anverso. Reproducción del escudo de Tucumán y texto, gobernador de Tucumán, 1816-2010. Pie de texto a la señora presidenta de la nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, 9 de julio de 2010. Destacamos que dicho jarrón contiene productos exquisitos regionales. Avancemos con Cristina hacia el triunfo. Ni un paso atrás. Defendamos los conseguidos. Sigamos adelante. Hagamos una nación más justa, libre y celebrana. ¡Viva la patria! ¿Te das cuenta por qué el Senado, bajo la presidencia de Cristina, nunca pidió ni la expulsión ni la licencia de este Alperovich, ¿no? Como senador nacional. A ver, más fácil. Cristina, como presidente del Senado, protegió a Alperovich. Se ha procesado por la violación de su sobrina. O sea, es lo mismo que te corren con los derechos humanos, minga. Recordarles esto siempre. Se hicieron bien los pelotudos con Alperovich. Bien los pelotudos se hicieron con Alperovich. Duele en el alma lo que han hecho. Un tipo tan poderoso, tan impune, que paseaban camellos por el desierto de Abu Dhabi sabiendo que estaba siendo grabado. Mirá. ¡Adiós! 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 ¡Gracias mucho! Cuidado, cuida. Cuidado que va el marín. ahí estaba ahí estaba al final del vídeo aparecía el pero es un tipo tan poderoso tan impune este al perovich que también decidió grabarse en un show de odalisca también en abu dhabi mira se mataba de risa no buena metáfora el kirchnerismo ricos que usan a los pobres delincuentes que usan la bandera de los derechos humanos y después hacen cualquier cosa pero ojo porque la pregunta de fondo para mí excede a este al perovich yo le voy a preguntar ahora a martín menem que ha llegado si hay un cambio de época real en la argentina o es un cambio decorativo o es un cambio artificial yo quiero que sea de fondo porque durante la era macrista yo me acuerdo que metieron en cana a un montón de corruptos y uno se esperanzó dijo che este es el camino mira claro el tema es lo que pasó después después voló el kirchnerismo alberto cristina masa y salieron todos por eso no me quiero ilusionar sí porque fíjate la cantidad de liberado desde agosto 2019 cuando gana alberto fernández hasta ahora milani castillo gerardo ferreira esteche cristobal lópez fabián de sousa carlos santiago kirchner debido barata el caballo suárez el pata medina de lía vudú jorge chueco el abogado no las aroba es núñez carmona josé lópez esquiave y jaime no quedó un solo preso por corrupción no quedó uno robaron vacunas rutas imprentas yates campos trenes canales de televisión planes sociales comida no quedó nadie preso bueno tengo miedo de que esto se repita entran salen entran salen que vuelva el kirchnerismo y que otra vez todo que en la nada perdón pero ya pasó es un miedo fundado en los últimos cuatro años hubo una reivindicación de esta delincuencia organizada y eso no lo quiero más el gobierno alberto de cristina de masa reivindicó la cleptocracia ok vudú condenado fue ovacionado por el senado mira y así con con esa introducción del vídeo le queremos pedir que nos deje unas palabras el compañero ex presidente de la nación y ex vicepresidente de la nación mira puede ser premonitor yo pensaba que había podido ser el mejor vicepresidente pero varón porque después ahora hay alguien que es mucho mejor sin duda por el monitor tiró una gran burrada intelectual no sólo eso cristina kirchner se paseaba por tribunales hasta hace muy poco eh maltratando a los jueces federales que la juzgaban por corrupción este era el país mirá a mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia y a ustedes seguramente nos va a condenar la historia nada más y muchas gracias permiso me voy a levantarse pero he terminado la aclaración muchas gracias muchas gracias y buenos días señor presidente voy a preguntar si van a contestar preguntas no no contesto si van a contestar preguntas imagino que ya con su si yo le he preguntado pero me parece que tal vez no escucho por los aplausos preguntas preguntas tienen que contestar ustedes o yo gracias silencio por favor porque era impresionante una condenada desafiando a jueces federales como grabó y si el otro día te acordás maltrataba a los jueces decía yo le hago una pregunta bueno esto fue la era de la impunidad en la argentina la era de la oscuridad te diría donde la cleptocracia se llevaba todo por delante bueno para que viene ahora yo me quiero ilusionar pero tengo dudas te soy absolutamente honesto martín se los digo a todos uno quiere la era de la reparación reparación moral reparación penal reparación civil o sea que devuelvan lo que se afanaron que esta gente tenga condena social condena penal presos y condena civil o sea que devuelvan la plata debo reconocer que tengo dudas seguramente como vos también cuando veo que el gobierno elige al hijo para la corte entro a dudar cuando veo que el gobierno elige a scioli como secretario de turismo y deportes tipo que se lo dijimos en la cara con mucho respeto entro a dudar cuando veo que jueces eternos como servini que creo bueno voy a ser respetuoso no siguen teniendo tanto poder entro a dudar cuando veo que adrián luque hombre de masa es el director de trenes argentinos entro a dudar me encantaría que entremos en una fase reparatoria lo de ayer con la justicia condenando deteniendo al pero beach excelente señal excelente señal pero vivo en argentina y tengo dudas y ya me parezco a los viejos ya la viví no ya vi que entraron salieron que pasará por ejemplo con espinoza ya que al pero beach cayó va a correr la misma suerte que al pero beach la verdad en serio o será que tiene tanto poder que resulta intocable fíjate mira pensaba también en el caso actual que es el caso de del intendente de la matanza que sigue que sin embargo sigue ejerciendo su rol como intendente no no tiene que ver en este caso la persona que está anunciada por abuso pero dejame que te explique no no pero para para una cosa que está imputado y procesado no 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 perdóname acá hubo un proceso judicial que fue un juicio oral y público donde fue encontrado culpable no es el caso de espinoza que se presume inocente todavía él también se presumía inocente al pero bich este decía ser inocente no no es inocente hasta que lo condenan bueno para mí los casos son muy similares aunque ustedes no coincidan y te lo explico por qué para mí digamos estamos frente a lo mismo porque es una persona que está denunciada por abusos a vos te parece que un intendente que tiene una denuncia que está procesado e imputado por una por una denuncia de una de una joven que dice este haber vivido todo lo que vio no debería mínimamente que son muy contundentes mínimamente haberse retirado dejame que te conteste o pedir una licencia también eso es lo que pensaba yo no creo porque yo leí me tomé el trabajo de leer las dos declaraciones las dos víctimas no tiene nada que ver un caso con el otro no son incomparables por eso no creo no espinoza no yo te dije no se metan con espinos acá lo dijimos si se meten con espinoza se les va a complicar viste por algún motivo espinoza es intocable en algunos acá hablamos mucho no mucho mucho pusimos las escuchas yo creo saber el motivo creo saber el motivo si además de lo que te estás imaginando este es el motivo 418 mil votos es un montón solamente en la matanza 418 mil votos creeme que es un montón aparato electoral mata justicia no lo van a perder este muchacho aparato electoral garantiza impunidad después está el otro lo otro también lo otro también pero no tengo pruebas por eso me callo la verdad al pero beach le soltaron la mano porque ya no tiene más votos y lo de jaldo y manzur que se hacen los tontos hoy lo veía jaldo claro porque es amigo de mi ley no hoy lo veía al gobernador de tucumán matándolo al pero beach jaldo mirá tiene del juicio y la condena al pero la verdad que que este es un proceso que viene de hace tiempo un hecho bastante bastante triste bastante lamentable y en cuanto a él él es mayor de edad él es grande él sabe lo que ha hecho él tiene que responder por sus actos y la justicia falló y él tiene que responder y hacer caso a lo que la justicia ha dictaminado en el día de ayer bueno esto es real política puro no realismo político puro este hombre era el niño mimado al pero no hace muchos años quien quien al pequeño yo no conozco ninguna al pero mira fíjate por eso digo señor caldo lo que vale es denunciar y juzgar a los criminales cuando tienen poder cuando están en el piso no tiene mucha gracia la justicia lenta no es justicia deja de ser justicia y es una vergüenza que una mujer condenada como cristina cobre 28 millones 100 mil pesos de pensión vitalicia bruta por eso digo la justicia es hoy eso esto es una vergüenza es un papelón que un expresidente imputado por corrupción como fernández cobre 13 millones 13 millones de pensión vitalicia bruta por eso sostengo que el guinearismo va a hacer lo que tenga que hacer para consagrar la impunidad estamos de acuerdo te recuerdo que el arroque el cuervo el arroque hace muy poquito dijo en masa ya ganamos o disolución nacional mira bueno te imaginabas que tan rápido se iba a llegar a este punto de conflicto entre el gobierno nacional y en este caso los gobernadores bueno mira humildemente en el marco de la campaña electoral había planteado que la elección en la argentina era entre masa o la disolución nacional y bueno el tiempo finalmente nos demuestra que no estábamos tan alejados de la realidad que lo que estamos viendo es una situación sin precedentes todo este tipo de expresiones que vemos con esta metralleta de twitter descontrolada tan aberrante tan preocupante que a veces no sea uno le hace pensar si nos está gobernando un ser humano o un monstruo no miércoles miércoles jueves viernes disolución nacional no bueno sabés lo que apareció hoy en la plaza del congreso tenés la foto para poner césar siete bolsas mortuorias con las fotos de los senadores peronistas acá está mirando esta no esta es la que había aparecido antes la de revolución federal con esta se indignaron armaron un escándalo buscáme la de hoy por favor está la de antes revolución federal dijeron cómo puede ser y está bien era una sana indignación esto era escandaloso buscá las de hoy donde aparecieron guillermo andrada carlos espínola carolina moisés sandra mendoza lucía crexel edgardo quader jose carambia igualito a eso todas las bolsas mortuorias yo me acuerdo cuando el kirchnerismo criticó muy duramente esa bolsa que pusimos recién con esos cartelitos de estela de carloto escandaloso imagino que rápidamente saldrá todo el kirchnerismo a repudiar esta apretada salvaje porque si no vamos a terminar pensando que ellos son capaces de cualquier cosa de eso que hacía revolución federal esta es la de hoy mirá sandra mendoza lucila crexel natalia gadano quader carambia moisés son los senadores que votaron a favor la ley de base no que que no son de la libertad avanza que no se ve bien bueno tamago espindola gracias que fuerte no es como si fuera una bolsa mortuaria con la con las boletas mirá del frente de todos lo mismo que hacía revolución federal que dijeron que mal que mal que mal por eso insisto es momento de acabar definitivamente con la era de la impunidad el zar al peróis preso para hacerte sincero es un buen comienzo opiniones libres hechos sagrados señores bienvenidos vamos gracias 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 gracias